Ese tema que el 64% de la población, según me encuesta, tiene miedo o han tenido miedo a salir al calle. Mira, la delincuencia es uno de los dolores cabezas que tiene el país. No de ahora, de hace ya un tiempo. Y es sobre todo por el asunto de la droga. El microtráfico en los barrios es algo que es un elemento nuevo, distorsionador, que induce a los jóvenes a una vida fácil. Ahora mismo los jóvenes en los barrios, los que están buscando la manera de cómo ellos se insertan en la diversión y han abandonado la escuela, ahora el modelo es el que la música urbana, que se llama, música urbana. Sí, sí, claro. El de Mola. La realidad de Mola. El teteo, el periqueo, el que se nos quedó. El teteo. Fíjate, yo estaba viendo ahí el barrio Simón Bolívar, que es un barrio que yo conozco bien, cuando era estudiante. Estaba ahí en la 42. Estaba por ahí, en los tiempos que yo era estudiante, en la década del 70, en la UAS. Esos eran barrios humildes, como son ahora, pero tenían muchos jóvenes con preocupaciones sociales. Había protestas, la gente estaba pensando en los cambios políticos, esas cosas. Entonces, ahí ahora en la 42, que es una famosa, es una expresión de la música urbana. Adorarle gota a la 42. Y se ha hecho famoso. Yo estaba subiendo, eso ya es una realidad, la dirección de los jóvenes ahí. Y ahí subió entonces ahora una asociación de comunitarios. De comunitarios que está pidiendo al gobierno que le permita, junto con el gobierno, hacer ciertas transformaciones en el barrio. Y convertirla en la 42 en una especie de lugar turístico. Como existe en otros países. La Comunatriz en Colombia. La Comunatriz en Colombia. En muchos lugares. Porque tú puedes tener, tú puedes hacer coexistir esa dirección de los jóvenes. Esas expresiones culturales, el propio de esos barrios, con el orden y la organización y con el propio turismo. Se puede. Ellos lo que están pidiendo ahora, yo veo que están pidiendo una escuela, están pidiendo un centro deportivo. Están pidiendo unirse al Ministerio del Interior, al Ayuntamiento del Instituto Nacional, a la Autoridad Turística, para ver cómo organizan el barrio Caputín. Yo creo que eso podría ser un modelo bonito ahí. Bueno, ahora que las autoridades escuchen esa propuesta. Que la alcaldesa del Distrito Nacional se ponga en eso, la dinámica Carolina Mejía, y que pueda, junto con el Interior Policía, hacer un modelo de desarrollo del Caputín. Que puede servir después para... Un piloto. Como un piloto para llevarlo a otro, a otra parte del país. Entonces, la delincuencia es la droga. Hasta que nosotros no combatamos con energía esos puntos de droga en los barrios. Vamos a tener problemas. Y esos puntos de droga, yo siempre lo he explicado, porque todo el gabombario, y tú le preguntas por qué persona te dice dónde están los puntos de droga, ¿por qué las autoridades no hacen...? Pero hay complicidad a veces. Porque cualquier vecino sabe dónde es, ¿cómo que la policía no lo ve? Hay un momento que se pensó eso como solución a las protestas sociales. Mientras esos barrios ya no protestan, no hacen huelga, no hacen caravanas, no hacen marchas, a ver que se metían en microtráfico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos son los financistas. Entonces, lo dejan ahí, que se entretengan en su droga, pero le hacen un daño enorme a la sociedad, a tejido social más importante de la sociedad, que son los jóvenes. Yo creo que aquí hay que buscar algún tipo de solución, de estirpar todos esos puntos de droga y buscarle alternativas a los jóvenes dominicanos. Por favor, que vuelvan a la escuela, que buscan alternativas de trabajo, de primer empleo, y enfrentar esa situación de esa manera. Porque la otra parte, con represión policial, se puede lograr aplacado por un tiempecito. Pero no es sostenible.